y bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy te quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de cáncer vamos a ver canceriana vamos a ver canceriano qué es lo que te dicen las cartas del tarot si tienes alguna duda escúchame bien cáncer si hoy te levantaste si hoy soñaste que algo te estaba persiguiendo sentiste como una presión que te lo estaba durmiendo y sentiste que algo no te dejamos ir a la cama o estaba durmiendo y sentiste que te estaban observando o has estado durmiendo canceriana canceriana y sientes como que algo quisiera tomar tu cuerpo o algo toma tu cuerpo has estado sintiendo cáncer que tienes problemas para dormir te despiertas en la madrugada cualquier duda cualquier incertidumbre comunícate conmigo cualquier duda cualquier incertidumbre comunícate conmigo quiero saber algo a nivel personal quiero saber algo a nivel profesional tengo algunas dudas y quiero preguntarle algo más bueno cualquier pregunta que tenga simplemente escríbeme a mi número de contacto a mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 ese es mi número de contacto mi número de whatsapp para mis consultas personalizadas también ahora quiero recordarte que la oración es sumamente importante en nuestra vida si logramos orar y pedir con fe siempre vamos a tener paz tranquilidad y equilibrio por eso es que es importante la oración y vamos a comenzar en este momento a orar y cuando te lo indique amiga y amigo del signo del cáncer o de los otros signos que también pueden aprovechar de orar usted repite su nombre poder bendito poder divino poder de dios limpia la mente el cuerpo el espíritu los cinco sentidos los siete pensamientos el espíritu vivo los nueve meses que su madre llevó en el vientre está cristal y este cristiano de dios que lleva por nombre y usted repite su nombre en donde quiera que ande donde quiera que esté con quien ande con quien esté siempre esté protegido iluminado con el poder del bendito con el poder divino con el poder de dios que toda brujería que toda hechicería que todo maleficio que todo artificio que tu encantamiento maligno que toda maldad rabia rencor tristeza o ansiedad salga de tu vida que la depresión que la tristeza que la ansiedad salga de tu vida y que dios derrame sobre ti evolución prosperidad amor y cariño vamos contigo cáncer la primera carta la carta del 10 de basto la segunda carta la carta del 3 de oro vas a tomar un dinero para hacer algunos arreglos en tu casa tauro el 10 de basto me parece que es una carta muy interesante porque el 10 de basto nace la unificación de la familia dice cáncer tú siempre estás preocupado preocupado por tus hermanos por tus sobrinos por tus hijos a veces dejas de comer a veces deja de comprarte algo a veces deja de ser tú mismo tú mismo simplemente por estar encima de tu siga de tus hijos de tu familia te preocupas por demás por tu familia dice el 10 de basto que a veces te da como una tristeza porque tú quisieras que te pagaran de la misma manera de la misma forma que tú le das cariño que no te preocupa por tus hermanos por tu familia y por todos tus seres queridos pero cuando tú estás viviendo alguna situación nadie te acompaña que cuando en tu vida está pasando algo tú sientes un vacío entonces eso te preocupa enormemente sientes como que la gente no es recíproca contigo sientes como que todo el mundo no es cariñoso no es cariñoso contigo la carta del 10 de basto con el 3 de oro dice vas a recibir un dinero a través de un juicio a través de una demanda de mandarte con una empresa una compañía de mandarte al seguro de mandarte al estado de mandarte a tu pareja vas a recibir un dinero porque vas a ganar una demanda y ese dinero lo vas a invertir en la compra o en la adquisición de una casa vas a mandar hacer unos arreglos a tu hogar también el 10 de basto con el 3 de oro aquí nace la cosecha aquí dice que usted cáncer yo no sé si usted tiene una finca y usted mandó a sembrar la yo no sé si usted tiene animales de corral pero aquí habla de negocios que tienen que ver con la tierra aquí dice que usted sueña con comprarse un terreno frente al mar construir una casa y vivir ahí frente al mar que usted quiere tener unas tierras para tener sus plantas para tener sus animales aunque usted le gusta vivir en la ciudad pero también le gusta tener un lector y le gustaría tener una casa ahí a nivel del río a nivel de playa la carta del 5 de copas hay que tener cuidado con las comidas si usted está comiendo cáncer el día de hoy mastique con prudencia no vaya a ser que te vayas a conseguir una piedra y te vaya a dañar una pieza dental usted de repente me partió el diente dice mucho cuidado con mucho cuidado que usted esté comiendo en la calle en un restaurante en su propia casa y cuando revise se consiga algo dentro de la comida que para usted sea desagradable ahora el 5 de copas dice que aquí nace un poquito el bochorno aquí nace el bochorno si usted no lo invitaron para una fiesta no lo invitaron para una reunión si usted de repente no lo invitaron a una conversación no se inmiscuya no se meta no se meta para que no lo vayan a hacer que no lo vayan a querer pasar por mí por un bochorno o sea usted no lo invitaron a ir a una reunión a una fiesta un compartir y si lo van a invitar a último momento no vayan porque nunca fue prioridad nunca realmente te quisieron invitar como ya no había nadie oye mira para que entres 7 de oro me encantan tus cartas 2 de copa me gustan tus cartas porque vienen muy livianas son cartas hoy va a ser hoy va a ser hoy día cáncer de verdad bastante tranquilo un 10 de basto un 3 de oro un 5 de copa un 7 de oro un 2 de copa es más si tienes la oportunidad hoy vas a salir con una amiga con un amigo pero no es una salida no no te la vas a encontrar y van a ir a tomarse un cafecito para hablar para platicar algunas cosas vas a conversar con una amiga la carta del 7 de oro con el 2 de copa hay un amigo o una amiga que te van a invitar a participar en un negocio en un proyecto es como algo que un poquito llamativo tú lo vas a pensar le vas a decir mirar no importa más adelante me cuentas cómo es esto para ver si me gusta pero me parece que tus cartas hoy están súper bien la carta del juicio la carta de la sacerdotisa la carta del 10 de espada la carta del 6 de oro hoy es un día cáncer para silenciar la mente y escuchar al corazón hoy es un día donde debes silenciar tu mente y escuchar tu corazón dejarte llevar por tus emociones yo siento con la carta de la sacerdotisa el 10 de espada y la carta del juicio tú eres un ser humano que está herido y que no ha podido soltar y sanar algo que hace tiempo sucedió y yo te quiero preguntar cáncer qué es eso que viviste que te causó tanto trauma tanta tristeza tanta ansiedad tanta depresión tú tienes que soltar y sanar te voy a decir algo cáncer aquí nace el abandono usted no se puede abandonar a sí misma a sí mismo no que usted deja de comer para darle comida a otro usted deja de comprarse para no comprarse o sea usted no se puede abandonar si usted está bien tu familia está bien si tú estás sana tu familia está sana si tú estás sano tu familia está sana porque si a usted le llega a pasar algo tu familia se viene abajo así que eso de que no yo después que voy para el médico ahorita no es que no tengo dinero está más pendiente de tu hermana, de tu hermano, de tus hijos porque qué pasa cáncer llega un momento en que si te pones a analizar tú te sientes sola, te sientes solo andas por el mundo, bueno, tú caminas porque no te queda de otra también te voy a decir algo 10 de espada y la carta de la sacerdotisa aquí nacen los daños generacionales hubo alguien en el pasado que todavía sigue presente en tu vida que esa persona te ha hecho daño a nivel tanto personal como espiritual la carta del 10 de espada con la carta de la sacerdotisa hay alguien a nivel religioso, alguien a nivel espiritual que te tiene estancado o te tiene estancado tus cartas salen muy bien hoy pero tus cartas dicen cáncer que tú estás un poco estancada, estancado que tú sientes que tus proyectos no se te dan que tus negocios no se te dan tú sientes que el dinero se te vuelve a salir agua tú sientes que no tienes suerte en el amor tú sientes como muchos vacíos entonces como que tienes que tomar aquí nacen las limpiezas aquí hay que hacerse una limpieza fuerte una limpieza fuerte por ejemplo usted debe comprar de comprar, comprar la planta o las ramas quita maldición espantamuerto tuba tuba quita maldición, espantamuerto tuba tuba el que es de otro país que no las entiende lo puede meter por google y le va a aparecer son plantas ácidas para tumbar oscuridad y problemas usted le coloca un chorrito de amoníaco usted le coloca jabón de tierra y mire a bañarse bien a lavarse bien la cabeza a lavarse bien su cuerpo bien, bien, bien su cuerpo cuando usted haya lavado bien su cuerpo con su cabeza con estas plantas usted va a conseguir botón de oro prodigiosa y hierbabuena porque usted no se puede quedar porque eso es para quitar pero esas plantas son fuertes yo no quiero que quede con esa oscuridad después usted cáncer va a conseguir prodigiosa botón de oro y hierbabuena aguardiente y con eso se va a limpiar y le va a colocar un poquito de vino tinto y le vas a pedir ángeles, arcángeles y serafines para que limpie tu cuerpo y tú verás cómo vas a nivelar toda tu energía cáncer cáncer tu número de la suerte vamos a darle like al video cáncer estamos muy bajito aquí en YouTube cáncer mire, 28 personas conectadas solamente 8 likes eso no es así vamos a darle like al video tu número de la suerte es el número 2971 2971 vamos a hacernos las limpiezas vamos a hacernos los rituales para que las cosas salgan bien lo que nos dicen las cartas porque las cartas vienen hablando y hay que hacérselo limpiarse y quitar toda esa oscuridad vámonos con Leo ¡Gracias! ¡Gracias!